La sal de la tierra La sal de la tierra Nuestro escenario es Nuevo México Patria de los americanos libres que inspiraron esta película Tierra de los bravos americanos que desempeñaron la mayoría de sus papeles ¿Cómo empezaría mi historia si ni siquiera tiene principio? En estos arroyos mi bisabuelo criaba ganado antes de que llegaran los colonizadores anglos Nuestras raíces en este lugar son más profundas que la mina Más que el pozo principal Esta es mi aldea Cuando era niña se llamaba San Marcos Los anglos lo cambiaron por Think Town Think Town, Nuevo México Estados Unidos de América Este es nuestro hogar La casa no es nuestra Pero las flores Las flores son nuestras Me llamo Esperanza Esperanza Quintero Estoy casada con un minero Dieciocho años ha dado mi marido a esa mina Sus años más felices Solo a cambio de dinamita y oscuridad La tierra que ocupa ahora la mina Era propiedad del abuelo de mi marido Ahora Pertenece a la compañía ¿Quién puede decir cuándo empezó mi historia? Yo no lo sé Pero este día Lo recuerdo como el principio del fin Era el día de mi santo Tenía treinta y cinco años Un día para ser celebrado Estaba embarazada de mi tercer hijo Aquel día Recuerdo que tuve un deseo Un pensamiento pecaminoso Malvado Rogué a la Virgen Que me perdonara por ello Deseé Deseé que mi hijo no naciera No En este mundo no ¿Estás triste mamá? No, Estelita ¿Estás triste? Vamos a la iglesia A ver a la Virgen Luego Cuando termine de planchar Te has peleado otra vez Con esos niños anglos Se creen que son muy fuertes Me prometiste que no lo harías Papá dice que si un anglo se burla Merece una paliza No hagas caso a tu padre Estate quieto ¿Te duele? No ¿Para qué es la tarta? Deja la tarta en paz Espera a tu padre a la salida del turno Que venga directamente a casa ¿Qué problema habéis tenido? ¿Se os ha roto la mecha? Estáis todos vivos ¿De qué os quejáis? Usted sabe de qué De esta nueva forma de trabajar Solos queremos ver al patrón El patrón está ocupado Con vuestro comité negociador Mucho mejor Un momento El patrón ha puesto la norma No tendréis ayudante ¿Quiere que saltemos por los aires? Lee tu contrato O que alguien lo lea por ti No hay nada de un ayudante Oiga señor Barton Habrá sangre en esa mina La sangre de mis amigos Y no se pone remedio Tienes razón Es peligroso Que no haya nadie Que compruebe las mechas Y nadie que pueda avisar A los demás Avisar es tarea del capataz No se puede avisar desde fuera Queremos trabajar en paz Entonces puedes irte en paz Si no sabes hacer el trabajo Encontraré a alguien que sepa ¿Quién? ¿Un esquirol? Un americano Mamá No digas nada de la tarta ¿Me oyes? Papá ¿Va a haber una huelga? Ramón No me gusta molestarte Pero en el almacén Dicen que si no pagamos El plazo mensual de la radio Vendrán a llevársela Solo nos queda el último plazo He discutido con ellos No es justo No es justo ¿Para qué tuvimos que comprar este Este aparato? Pero tú te empeñaste Era tan agradable oírla La oigo Por las noches Cuando sales a atender tus cosas No, manita El pago tendrá que esperar Y te digo una cosa El pago a plazos Es la maldición del obrero ¿A dónde vas? He de hablar con los hermanos El agua está fría otra vez Lo siento Se ha apagado el fuego Olvídalo Olvídalo Parto leña para el fuego Cinco veces al día Y cada vez que lo hago Recuerdo que A diferencia de nosotros Ellos tienen tuberías De agua caliente Y baños En sus casas ¿Crees que me gusta vivir así? ¿Qué quieres de mí? Escucha Si la unión está pidiendo Mejores condiciones ¿Por qué no pedís un saneamiento decente? Lo hicimos Y fue desestimado ¿Cómo? No podemos conseguirlo todo a la vez Tenemos peticiones más importantes ¿Qué es más importante que eso? La seguridad de los hombres Es más importante Cinco accidentes esta semana Debido a la restricción Tú eres mujer No puedes saber lo que es eso Hay que conseguir igualdad en el trabajo Ya nos ocuparemos Déjaselo a los hombres Ya veo Hombres Tu huelga es lo primero Porque eres un hombre Lo que necesita una mujer Viene después Siempre después No empieces a hablar Contra la unión otra vez A esto nos ha llevado tu unión Esperanza ¿Has olvidado cuando no existía la unión? Cuando Estela era un bebé Y no podíamos permitirnos un médico Si no fuera por la unión Estaríamos todos en el cementerio Está bien Haz tu huelga Yo tendré a mi hijo Pero ningún hospital me admitirá A causa de la huelga El almacén no nos fiará Los niños pasarán hambre Nos retrasaremos en los pagos otra vez Y entonces vendrán A llevarse la radio ¿Eso es lo único que te preocupa? ¿Esa radio? Solo puedes pensar en ti misma Si piensa en mí Es porque tú nunca lo haces Nunca Nunca Basta Los niños están mirando Calla Hay que ocuparse de eso La compañía siempre se desentiende de todo Es peligroso para los mineros Trabajar solos No trabajan solos en otras minas Los anglos trabajan en pareja ¿Por qué tengo que arriesgar mi vida Por ser mexicano? Es una de las peticiones Lo negociaremos Tres meses de negociaciones Y no pasa nada Incluso con el hermano Barney De la Internacional ¿Qué hemos conseguido? Ni aumentos Ni respeto Ni derechos ¡Nada! Tranquilo Cálmate Tenemos que entrar en acción ¡Ahora! ¿Los demás piensan como tú? Habla por todos En realidad ellos quieren que hagamos la huelga No me fastidies Ellos no quieren la huelga Entonces ¿por qué la compañía nos perjudica? Está ofreciendo contratos a gente de fuera Porque la mayoría somos mexicanos-americanos Porque queremos la igualdad de los mineros La misma paga Iguales condiciones Exacto La desigualdad es lo único que los patrones se pueden permitir Convencen a los anglos diciéndoles Al menos ganáis más dinero que los mexicanos Está bien La discriminación perjudica también al anglo Pero a mí mucho más Y no pienso aguantarme No se convoca una huelga cuando el patrón lo quiera Podría destrozar la unión Esperemos a estar preparados ¿Los patrones esperan? No hay saneamiento Uno de mis hijos se enferma ¿Espera el médico? Veinte monedas El plazo de la radio de mi mujer otro tanto de lo mismo ¿Espera el almacén? Paga o nos la llevamos ¿Por qué hace eso el dueño del almacén? Solo intentan asustarnos Que no nos movilicemos Que nos conformemos con lo que hay Y encima que nos guste A mí no me gusta Y no tengo miedo Estoy hasta arriba Eh, Ramón Te busca ¿Qué haces aquí? ¿Le pasa algo a tu madre? Pensé que quizás se te había olvidado ¿Olvidado el qué? Que es el santo de mamá Este chico No puede esperar Hoy es el santo de mi mujer Así que Iba a preguntaros ¿Qué tal una mañanita? ¿A qué hora? Cuanto más tarde mejor Cierta mi bien despierta Mirás que ya amaneció Llorando para ¿Por qué cantan? Están cantando para mí ¿Podemos encender la vela? Sí Ya podemos encenderla ¿Por qué? Ya vamos Ya Dios está ahí Y Dios Cantan la luna Y hacen de Dios Ya vamos Felicitas desesperanza Ahora sí me salta Técnica fiesta ¿Cuánto? Hay que celebrar Hay que celebrarlo Sí, qué bien ¿Habrá cerveza para todos? Sí, vamos ¡Cerfeza! No quería volver a llorar ¿Cómo ibas a olvidarlo? Soy un tonto No, no lo eres Te han costado mucho Las cervezas Antonio las ha pagado Perdóname por decirte esas cosas, Ramón Se me había olvidado Luis me lo dijo Una semana después Seguía pensando en mi mañanita Nunca había tenido una fiesta Tan bonita La canción me venía a la cabeza Como un sueño Que iluminaba el largo día Uno Dos Tres Todos olvidamos nuestros problemas En la mañanita En la mañanita Incluso Ramón No pude bailar esa noche En mi estado no Pero no tenía celos Porque él bailara con las demás Era estupendo verle sonreír de nuevo Una mañana estábamos tendiendo la ropa Cuando llegó un grupo de mujeres Era una especie de delegación Hola Buenos días Buenos días Tenemos que hablar contigo Era sobre el saneamiento Dijeron Los mineros anglos tenían baños con agua caliente ¿Por qué nosotras no? Los mineros anglos tienen agua caliente en sus casas ¿Por qué nosotros no? Lo sé Hablé con Ramón de ello hace una semana La unión La unión desestimó la demanda Es lo de siempre Consigamos que la demanda prospere Que la respalden nuestros maridos Enséñale el cartel Queremos saneamiento No discriminación Lo vamos a llevar a la mina ¿A la mina? Claro Están negociando en las oficinas de la compañía Iremos allí y haremos un piquete Todos verán que vamos en serio ¿Un piquete de mujeres? Claro ¿Por qué no? Contad conmigo Luz Escucha Deberíamos estar en la unión maderera Corta madera para su desayuno Para lavar su ropa Corta madera para la plancha Para limpiar el suelo Para la cena ¿Y sabes lo que dirá él cuando vuelva a casa? ¿Qué has estado haciendo todo el día? ¿Leyendo revistas? Vamos, Esperanza ¿Qué te parece? Anímate No, no No puedo Si Ramón me llega a ver en un piquete ¿Qué hará? ¿Pegarte? No No Es un accidente No 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 ¡Gracias! El señor Kalinske. ¡No! ¡No! ¡Espere! ¡Espere! ¡Por favor! ¡Quiero verlo! ¡Espere! ¿Cómo ocurrió? Yo estaba dentro cuando éste explotó la carga. Le advertí que ocurriría. Un hombre no puede estar ahí solo. ¿Por qué no advirtieron a los demás? Él dijo que eso era asunto del capataz. Miré antes de la explosión y no había nadie. Ese hombre debió quedarse dormido o algo así. Usted ni siquiera estaba allí. Estaba en la plataforma. Kalinske me lo dijo. Eres un mentiroso. Un inútil y sucio. ¡Eh! ¡Basta! ¡Basta! ¡Relájate! ¡Transilízate! ¡No merece la pena! ¡Eh! ¡Eh! ¡Contrólate! Un hombre está herido. Y lo lamento tanto como vosotros. Los accidentes son siempre costosos. Sobre todo para la compañía. No veo motivo para que estéis aquí de fiesta. ¡Volved al trabajo! Bartón, se acabó el alboroto. ¡Volved al trabajo enseguida! ¿Ahora? Yo creo que sí. 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 ¿Qué dicen? ¿No lo saben? Mar, ¿qué ocurre? Diles que vuelvan al trabajo. No trabajan para mí. Yo trabajo para ellos. Luis. Decididlo, hermanos. Sí. 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 Páralo. Sí. Gracias. Esa noche los hombres se reunieron con el sindicato para declararse en huelga oficialmente. No tardaron mucho en decidir. 93 a favor, 5 en contra. Teresa dijo que era el momento de entrar. Yo no quería hacerlo. Nunca había estado en una reunión sindical. Pero dijeron que entrábamos todas o ninguna. Tenemos varios agravios, hermanos. Y muchas demandas. Pero todo esto se puede traer a un punto básico. La igualdad. La reunión casi había terminado cuando entramos. Charlie Vidal tenía la palabra. Decía que había un solo objetivo en esta huelga. La igualdad. Pero los dueños de la mina no se detendrían ante nada para impedir que lo consiguieran. Por el hecho de dividir el anglo del mexicano americano. Dijo que el jefe intentaría separar al trabajador anglo del mexicano americano. que ofrecería recompensa a aquel que vendiese a su hermano. Hermanos. Solo hay una defensa posible contra esa táctica. Y esta es la unidad. La unidad de todos los hombres trabajadores. Sí, señoras, ¿tienen algo que decir? Bueno, nosotras queremos. Las mujeres quieren que... ¡Más alto! Consuelo, acérquese. Hable desde aquí. Las mujeres hemos hablado sobre los saneamientos. Hemos pensado que si el objetivo es la igualdad... Como decís... ...nosotros también queremos igualdad... ...en los saneamientos. Lo que significa que haremos la huelga con los hombres. Algunas de nosotras pensamos que sería una buena idea... ...hacer una filial de mujeres. Bueno... ...nos gustaría participar si podemos. Creo que hablo en nombre de todos... ...al agradecer la generosa oferta de ayuda de las mujeres. Pero no es relevante... ...y sugiero que lo desestimemos. La presidencia considera suspender la sesión. Yo la apoyo. La secundo. ¿A favor? Sí. ¿Contra? Va aprobado. Es cuestión de plantearlo. ¿Por qué no la apoyaste? Eres igual que los demás. Pero, Teresa... ...no se pueden precipitar estas cosas. Tú sí que te has precipitado. Nos habéis dejado a un lado. ¿Por qué no me consultaste? Es vergonzoso. Te has puesto en ridículo como consuelo. No es mala idea... ...que las mujeres ayuden a los hombres. Pero, cariño... ¿Por qué no pones un cartel en la puerta? No se admiten perros ni mujeres. No se admiten perros ni mujeres. No se admiten perros ni mujeres. Queremos igualdad. La unión es nuestro líder. Y así empezó. Como cualquier otra huelga. No habrá acuerdos, dijo la compañía. No hasta que no vuelvan a sus puestos. Pero la propuesta de volver al trabajo no funcionó. Así que la compañía reclutó a unos cuantos esquiroles. Pero solían perder los estribos. Y huían de los piquetes. Los hombres del sheriff permanecían allí. De pie. Enseñando sus armas. Pero los hombres solo marchaban. Día tras día. Semana tras semana. Al principio... ...se daba por sentado que la mujer permaneciera en casa. La unión nos repartía raciones. Teníamos que alimentar a toda la familia... ...sólo con lo que nos daban. Pero una mañana... ...la señora Salazar se acercó al piquete. A su marido lo habían matado en una huelga hacía muchos años. Y quería estar allí. Nadie recuerda cómo sucedió. Pero un día... ...la señora Salazar empezó a marchar con ellos. Y siguió marchando con ellos. Cada día. Algunas mujeres empezaron a traer café a sus maridos. Y quizá algo de comer. Porque les entraba hambre. Y la marcha les cansaba. Fue entonces cuando la unión decidió... ...que quizá fuera mejor construir una filial femenina después de todo. Al principio yo no acudía al piquete. Estaba casi cumplida. Y además a Ramón no le parecía bien. Pero a Ramón le gusta el buen café. Y aseguraba que el de las demás sabía sopa de zinc. Un día... ...yo hice el café. No nos moverán. Ayudantes para los mineros. Prieto. Sebastián Prieto. Hace tres días que no viene por aquí. Eh, Ramón. Escucha esto. El patrón estaba anoche en la cantina y me dijo que... ...me dijo que me nombraría jefe si detenía la huelga. Jenkins, ¿cómo puedes continuar con ese follón? Y yo le dije... ...me gustan mucho los follones. Hay dos esquiroles por las colinas. Eso no me gusta nada. ¿Los ha reconocido? Anglos de otro pueblo. Pero eran mineros, eso se nota. No podían negarlo. Bien, Dick, sírvete una taza de café. ¡Eh, Ramón! Ahí viene el patrón. Buenos días. ¿Cómo va eso? Esos tipos que trajo usted de fuera ni se bajaron del camión esta mañana. Echaron una ojeada al piquete y se dieron media vuelta. No me parecen tan fieros. Bueno, señor Harwell, yo diría que hay hombres muy fuertes ahí. Sobre todo el cabecilla del piquete. ¿Cómo se llama? Ray, Raymond o algo así. Sí, a eso lo conozco bien. Este es el piquete principal. Hay algunos más en los caminos. Y patrullas por todas partes. Están invadiendo su propiedad. ¿Por qué no los echan? Todo esto es propiedad de la compañía. El almacén y las viviendas. Todo lo que ve. ¿Para qué iba a hacerlo? No queremos echarlos. ¿Cree que nos dejarán pasar? Dentro de un rato. Intentan impresionarnos con el poder que ahora tienen. ¿Por qué no dejáis pasar a estos señores? ¿No sabéis quién va en ese coche? Un mensajero de la compañía, catarrado. No, no. Es el presidente de la compañía en persona. Ha venido para nombrar a Jenkins director gerente. ¿Por qué no me creen? Qué ingenuo. Son como niños en muchos aspectos. A veces hay que animarlos, otras que mortificarlos, y algunas veces hay que quitarles la comida. De ese estábamos hablando. Es todo un personaje. Su abuelo tenía la tierra donde está la mina ahora. ¿Le impedimos el paso, señor Alexander? Por supuesto. ¿Cree que he venido a tomar café? ¿Está a su disposición? No, gracias. Me gustaría saber quién es este caballero. Eso no os importa. Tranquilo, no es ningún secreto. Me llamo Harwell, soy subdirector de la compañía. ¿De Delaware? No, de Nueva York. Nueva York. ¿No será el presidente de la compañía? No. Lástima. Los hombres siempre han querido conocer al presidente. Debería venir a la huelga. Es posible que lo haga. Es posible, solo hay que negociar. ¿Estoy hablando con un representante de la unión? No precisamente. Pero ojalá lo fuera. Sabe más de dinero que esos aficionados con los que tengo que tratar. En serio. Conozco tu expediente. Eras uno de los seleccionados antes de empezar esta huelga. Tenías un gran futuro en esta compañía. Bueno. Pero has decidido tirarlo todo por la borda. ¿Por qué no renuncias, Ray? ¿Eh? ¿No es ese tu nombre, Ray? Me llamo Quintero. Señor Quintero. ¿Nos vas a dejar pasar o llamo al sheriff? ¿Nadie se lo impide? Me equivoqué. No quieren a Jenkins para director, gerente. Me quieren a mí. Deberías haber oído a ese tipo. Todo mentiras. Me iban a ascender, dice. Fíjate. ¿Qué te pasa? No es nada. Solo una pequeña contracción. ¡Papá! ¡Papá! ¡Ven aquí! ¿Es ese Luis? ¿Qué hace aquí? ¿Ha vuelto a hacer novillos? ¡Luis! ¡Vuelve aquí! Papá, hemos visto a dos esquiroles por allí. Están allí, en el barranco. ¡Vamos a por ellos, esquiroles! ¡Vamos ya! ¡Alto, hermanos! Antonio, Alfredo, Chete. Venid conmigo. Los demás seguid con el piquete. ¡Luis! ¡Luis! ¡Vuelve! ¡Por aquí! ¡Están ahí abajo! ¡Espera! Sebastián Prieto. Ramón, escúchame, no tuve más remedio. Tú, tú, lo habría esperado de un hombre. Ramón, escucha, tenía que trabajar. Tú, Judas, aprovechado. Ramón, mis hijos. Tú, traidor de tu gente, rompehuelgas, desgraciado. No tenés suficiente comida. ¿Crees que mis hijos tienen comida suficiente? No he hecho nada malo. Déjame ir. ¡Suéltame! ¿Crees que te voy a pegar? No me ensuciaré las manos contigo. ¡Papá! Luis, el bebé. Llama a las mujeres pronto. ¿Qué son esos guantes? Vamos a tener una charla sobre lo que le hiciste a ese tipo. Yo no le toqué. Escúchame. Esa no es forma de hablar a un blanco. ¡No, no! ¡Volvés y decidle al sheriff que necesitamos al médico! Vaya, creí que esta gente tenía la cabeza rellena de pimienta. No parece estar muy picante ahora. Es que está relleno de chile. Ya verás. Parece que le gusta. No hay nada como tener el estómago bien caliente, ¿verdad? Necesitamos un médico enseguida. Una mujer se ha puesto de parto. ¿Me tomas por un conductor de ambulancia? No tenemos coche. Hay un médico en la compañía. Tiene que avisarle. ¿Bromeas? Ningún médico de la compañía iría a un piquete. No podemos llevarla a casa. No hay tiempo. ¡Metedla adentro! Levanta la cabeza. Esa no es forma de sentarse. Os tragaréis vuestras sucias mentiras. Dale lo que se merece, amigo. Dios mío. Perdóname por desear que mi pequeño no naciera. Madre de Dios, ten compasión. Protege a mi hijo. Deja que viva. Dios mío. Esperanza. Ramón. Ramón estuvo una semana en el hospital y luego 30 días en la cárcel del condado, acusado de agresión y resistencia a la autoridad. Decidí posponer el bautizo hasta que saliera de la cárcel. Lo bautizamos Juan. Esa noche tuvimos doble celebración. El bautizo de Juanito y el regreso de Ramón a casa. Acostamos a los niños en el dormitorio, como de costumbre. Y los hombres se quedaron en la sala de estar, como de costumbre. 5.000 dólares. Paso. Que sean 10.000. Vale. Es todo tuyo. Tranquilo, amigo. Venid con papá. A esos polis les encanta hacer arrestos. Sí. Ha habido mucha provocación últimamente. Creen que si pueden encerrar a los líderes bajo una acusación falsa, quizás consigan acabar con la huelga. ¿Van a jugar al póker toda la noche? Quiero bailar. ¿Ah, sí? ¿Con qué marido? Con cualquiera de ellos. Incluso con el mío. Si bailas con mi marido, tendrás que aguantar algo así. Y otra cosa, tu actitud hacia los anglos. Si vas a ser líder... ¿Qué actitud? Los pones a todos juntos. Patrones anglos y obreros anglos. Está invitado en mi casa, ¿no? ¿También sospechas de él? Puede ser. Creo que tiene que aprender mucho sobre la gente. Vamos. Explícate. Mira, tú eres el organizador. Planeas la estrategia de la huelga empleándote a fondo. ¿Crees que tienes que calcularlo todo hasta el último detalle? No nos dejas nada a los demás. ¿Tienes miedo de que no seamos capaces? Sabes que no pienso eso. Puede que no. Pero hay otra cosa. Cuando llegaste esta noche, te oí preguntar a tu mujer. ¿Quién es ese? ¿Su abuelo? Ese es Juárez. El padre de México. Si yo no reconociera a George Washington, me llamarías mexicano ignorante. Nunca he visto que se equivoque. En cuanto tiene una crítica, te la echa directamente a la cara. No, tienes razón. Tengo mucho que aprender. Todo arreglado. Reparte las cartas. Si te hace sentir mejor, aún es menos tolerante con las mujeres. ¿De qué están hablando ahí? Están disfrazando sus debilidades. Como si supieran que las tienen. Ahora Ramón está escuchando a Mark. Si apartamos a las mujeres de la vida... ¡Venga! Se acabó la partida. No podemos pensar en ellas solo como amas de casa, sino como compañeras. Y hay que tratarlas como tal. Vaya, mira quién habla. El defensor de los derechos de las mujeres. Ah, no, cállate. Yo, yo sigo a un organizador de campamentos. De un campamento minero a otro. Montana, Colorado, Idaho. ¿Prepararlo todo? ¿Organizar a las mujeres? No. Las esposas no cuentan para el organizador, Ang. No me gusta la forma en que tratas a tu mujer, Ramón. Creo que te equivocas. A ver, cuando el Dr. Brown os diga que no podéis seguir trabajando... ¿Quién os estará esperando en casa? ¡Eh, Esperanza! Esperanza está con el niño. Se acabó el juego, muchachos. Y ahora, Consuelo, sube la radio. Vamos, papá. ¡Arriba! Oye, Mark. Bailemos. Míralo, un luchador. Nació luchando y pasando hambre. Bebe, bebe bonito. No tendrás nada mejor. Él sí lo tendrá. Algún día. Dime, ¿qué decían de ti ahí fuera? Que no me porto bien contigo. No lo harás, Ramón, si estás en la cárcel. Me tumbaba en la litera sin poder dormir. Con el retrete, la peste y el calor. Y me decía... Piensa en algo agradable. En algo bonito. Y pensaba siempre en ti. Mi corazón latía con mucha fuerza. Por amor a ti. No solo Juanito. Tú también tienes un futuro. Vamos a ganar esta huelga. ¿Por qué estás tan seguro? Porque si perdemos, perdemos más que una huelga. Perdemos la unión. Y los hombres lo saben. Y si ganamos, ganamos más que unas peticiones. Ganamos algo mucho más importante. Ganamos esperanza. Esperanza para nuestros hijos. Juanito necesita algo más que leche. ¿Es esta la casa de Quintero? ¿Qué quiere? Traigo una orden judicial. No puede entrar sin autorización. Aquí la tiene. Oiga, solo cumplimos con nuestro deber. Sentimos mucho interrumpirles así, pero verá, el dueño del almacén de la compañía ha conseguido una orden de embargo. No la toquen. No queremos problemas, señor Quintero. Tenemos orden de retirar este aparato. He dicho que no la toquen. Deja que se la lleven. Sobre mi cadáver. No quiero un cadáver. Y tampoco quiero que vuelvas a la cárcel. Pero esto ya no lo permitiré. Solo intentan provocarte para poder encerrarte y acabar con la huelga. ¿Por qué estáis tan tristes? Escucharemos música de verdad. Pero la huelga no acababa. Seguía y seguía. El cuarto mes. El quinto. El sexto. La compañía se negó a negociar. Intentaron enfrentarnos contra los mineros anglos. Decían que los mexicanos debían volver a su tierra. ¿Cómo voy a volver a mi tierra si el lugar donde nací es propiedad de la compañía? ¿Por qué nadie le dice al patrón que vuelva él a su tierra y nos deje en paz? Porque no quedarían patrones en todo el estado de Nuevo México. Hermano, ya llegará el día en el que no haya patrón. ¿Hay que dejar que gente como Dick se quede aquí? No lo puedes enviar a Oklahoma. Sería inhumano. Pero yo nací en Texas. ¡Oh, no! Eso es aún peor. Y llegó el séptimo mes. No se fía a los huelguistas. No nos dejaban comprar comida del almacén de la compañía. El fondo para la huelga casi se había agotado. Algunas familias no pudieron aguantar más. ¿Hacia dónde fueron? No lo sabemos. El sindicato decidió que en caso extremo se podía buscar trabajo en otras minas. Y así se hizo. Los que encontraron trabajo dividieron su paga con el sindicato para que todos pudiéramos comer. Ramón no era un caso extremo. Solo tres hijos que alimentar. si no hubiera sido por la ayuda de la Unión Internacional y de otras entidades locales. Los dueños de la mina casi nos matan de hambre. Nosotros creíamos que nadie fuera de nuestro condado conocía o le importaba nuestro problema. estábamos equivocados. Ayuda a los mineros el Consejo de la Construcción Llegaron cartas de nuestra gente en el suroeste. de Fireway, Beaulieu, Chicago, Birmingham, Nueva York. Misivas de solidaridad y aportaciones económicas en dólares para los obreros. Las mujeres ayudábamos mucho y no solo preparando comida y café. Algunos hombres bromeaban sobre ello pero había trabajo que hacer y nos dejaron hacerlo. Nadie imaginó la dimensión del cambio hasta el día de la gran crisis. El sheriff sonreía. Supimos que traía malas noticias. La compañía había conseguido un requerimiento judicial que ordenaba el abandono de los piquetes. Requerimiento Tuff Harley lo llamaron. Suponía multas cuantiosas y cárcel para los huelguistas que desobedeciesen. Había que decidir inmediatamente si íbamos a obedecer o no. si obedecemos la orden perderemos la huelga. Los esquiroles acudirán en cuanto el piquete se retire. Si desafiamos la orden arrestarán a nuestros piquetes. La huelga se perderá de todas formas. así están las cosas hermanos. La compañía nos tiene en sus manos. Solo os digo una cosa decidáis lo que decidáis la unión internacional os apoyará como siempre lo ha estado haciendo. Es una unión democrática. La decisión está en vuestras manos. Presidente, si nos rendimos ahora, si obedecemos el Tav Harley, seremos tontos y cobardes. Solo hay una salida. Hay que luchar. Luchar contra ellos. ¿Cómo? No tenemos nada. Nos arrestarán. Pues que nos arresten. ¿Es todo lo que les preocupa? No se dan cuenta de que están arrestando a nuestra unión. ¿Vamos a escondernos detrás de nuestras mujeres? Los hombres discutían. No dejaban de hacer discursos. El hermano Barn tenía razón. la compañía nos tenía en sus manos. Parecía que la huelga estaba perdida. Presidente, escúcheme. Si lee detenidamente el requerimiento judicial, verá que solo prohíbe los piquetes de mineros en huelga. Las mujeres no somos mineros en huelga. Nosotras seguiremos con los piquetes. no se rían. Nosotras tenemos la solución y no vosotros. El hermano Quintero tenía razón al decir que perderíamos 50 años de lucha si perdemos la huelga. Vuestras mujeres e hijos también. Pero os prometemos que si las mujeres ocupamos vuestro lugar en los piquetes, la huelga no se interrumpirá y ningún esquirol os quitará vuestro trabajo. ¿Alguna propuesta? Solo miembros de la unión pueden proponer. Yo propongo que sí. Lo segundo. Oída la propuesta, queda abierto el debate. Señor presidente, si permitimos que nuestras mujeres se mezclen en este asunto, nos vamos a convertir en la burla de todo el movimiento obrero. Hermano, estás equivocado. Las hermanas pueden ayudarnos. Ellas no se manchan por prestarnos ayuda. Ellas son nuestras compañeras. ¿Y qué es peor? Luz preguntaba qué era peor. Esconderse tras las faldas de una mujer o caer de rodillas ante el patrón. Hermanos, apenas contamos con nuestras mujeres. Los patrones no cuentan jamás con ellas y ganarán los patrones ahora porque no hay ninguna unidad entre maridos esposas y hermanas. Venga, levántate y habla. No creo que sea apropiado en señoras Carlota Sánchez dijo que un piquete no le parecía propio de señoras casadas. No estaba bien. Incluso podría ser pecado. Yo digo que les demos una oportunidad. ¿Y qué pasará cuando venga la policía y peguen a las mujeres? ¿Vamos a quedarnos quietos mirando? No, nos detendrán y volveremos a donde empezamos pero peor aún más humillados hermanos hermanos os lo ruego no lo permitáis. Llama a consulta. Muy bien, se ha debatido la cuestión. Ya sabéis lo que estamos votando. Si las hermanas de la filial deben ocupar los piquetes o no. Los que estén a favor que levanten la mano. ¡Presidente! No estoy conforme. No es justo. Yo apenas sé nada de estas cuestiones que se están discutiendo. Pero los hombres vais a votar algo que puede que hagan las mujeres o puede que no. así que me parece justo que se permita votar a las mujeres. Son ellas las que tendrán que hacer el trabajo. hermanos y hermanas sería inconstitucional permitir que votaran las mujeres en una reunión sindical. si hay alguna objeción podemos posponer la reunión. No 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 esperad esperad registraremos esta reunión como una reunión comunitaria en la que todos los adultos tienen derecho al voto. Yo lo propongo. Entonces sobre la propuesta de aplazamiento los que estén a favor levanten la mano. ¿En contra? Ganan los IES. Ahora todo adulto tiene derecho a votar. Formule la pregunta original. La pregunta original. Los que estén a favor de que las hermanas ocupen los piquetes que lo manifiesten levantando la mano. ¡Sí! votos en contra 103 a favor frente a 85 en contra. ¡Sí! ¡Sí! Y vinieron todas las mujeres de Think Town y de más allá de las colinas. De otras zonas mineras a 10, 20, 30 millas de distancia. Mujeres a las que nunca habíamos visto antes. Mujeres que no tenían nada que ver con la huelga. Se habían enterado de los piquetes de mujeres y quisieron unirse. Los hombres también vinieron. creo que tenían miedo. Miedo de que las mujeres no resistieran o quizá de todo lo contrario. Pero no todas pudieron ir. Algunas mujeres se lo prohibieron. Yo fui una de ellas. No es justo. Debería estar con ellas. Después de todo yo conseguí el voto para las mujeres. La unión lo manda en mi casa. Esos anglos te han utilizado pero no se ve a organizador tiene que estar ahí. No ella quiere estar ahí y también la señora Kalinsky. Es la mujer de Jenkins. No la verás en ningún piquete. Los maridos anglos también pueden ser reaccionarios. ¿Pueden ser qué? Reaccionarios. ¿No puedo al menos hacer acto de presencia? ¿Con un niño en brazos? Al niño le gusta pasear. Le ayuda a hacer la digestión. esperad ¿Queréis ver lo que tengo en el puño? Cállate. ¿Qué os hace tanta gracia? Están violando la orden judicial. No estoy tan seguro de eso señor Alexander. Lo único que dice ese requerimiento es que no haya piquetes de mineros. ¿De qué lado está Sheriff? Tranquilo las vamos a asustar y saldrán corriendo. Terminemos con esto de una maldita vez. Muy bien muchachos ¿Qué hago con esto? Olvídalo las asustaremos fácilmente. ¡Qué lechujo! ¡Un animal! ¡Un asesino! ¡Un ¡Un asesino! ¡Un asesino! ¡Un asesino! ¡Un asesino! ¡Un asesino! ¡Un asesino! asesino! ¡Un asesino! asesino! ¡Un asesino! ¡Un asesino! ¡Un asesino! ¡Un asesino! asesino! ¡Un asesino! ¡Un asesino! ¡Un ¡Un asesino! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No os quedéis ahí parados! ¡Haced algo! Tranquilo. Pero les están haciendo daño. Hay que ayudarlas. Se las arreglan muy bien. De todas formas, tú tienes las manos ocupadas. ¡Suéltame! ¡Papá! ¡Tengo hambre! Yo también. ¿Dónde está tu madre? Viene de camino. Ha sido increíble. ¿Viste cómo le quitó la pistola de las manos de un taconazo? No quiero que andes por ahí, ¿me oyes? ¿Estás bien? Sí. ¡Qué gran experiencia para ti, ¿no? Sí. Habrás tenido bastante para el resto de tu vida. Voy a volver mañana. Escucha, podrían hacerte daño. Podrían. Si crees que voy a aguantar esto y lo sucesivo, estás loca. He estado con los niños todo el día. Yo he estado con ellos desde que nacieron. Te lo advierto. No me quedaré en casa con los niños mañana. De acuerdo. Entonces, me los llevaré al piquete. Así que volví al piquete al día siguiente. Y el resto del mes metí a Juanito en la caseta del café. Y cuando hacía buen tiempo y el piquete estaba tranquilo, sacaba su cuna fuera. Estela jugaba con los pequeños. Y Luis. Luis estaba en la escuela. Ramón venía todos los días, solo a mirar. Las mujeres, bueno, criticaban a Ramón por no cuidar de los niños. Los hombres del sheriff se burlaron de nosotras. También nos maldijeron. Nos insultaron. Nos dijeron obscenidades. Y nos atacaron de nuevo. Volvieron a utilizar gases lacrimógenos. Esta vez la guerra era contra nosotras. Nos dispersamos como estaba previsto. Y saqué al niño del peligro como habíamos planeado. Rápido, debemos continuar. No podrán con nosotras, no temáis. Pero no podían acabar con el piquete. No pudieron hacerlo. ¿Y bien? Lo he intentado todo excepto matarlas. Quizá en la cárcel aprendan. ¿Quiere que las arreste a todas? No. Solo a las cabecillas. A las agitadoras. Las que tengan familia numerosa. Barton, ¿dónde está ese chico? Eh, tú. Ven aquí. Oíd, chicas. Os voy a dar a elegir entre... ir a casa... o ir a la cárcel. No perdáis el autobús. Si no salís enseguida del piquete, os arresto. De acuerdo. Empieza. Esa, Teresa Vidal. Es la cabecilla. Queda arrestada. Le aconsejo que no se resista. Seguid marchando, hermanas. Mostremos disciplina. Pero, Teresa, seguid marchando, hermanas. Que no se acusen de resistencia al arresto. La señora Salazar. Chana Díaz, la de la falda azul. Luz Morales. Esa. La señora Kalinsky, la Anglo. Ruth Barney, la mujer del organizador. Y Lala Álvarez. Esa tan guapa. Y esa también. ¿La del bebé? Es la mujer de Ramón Quintero. A él no le gusta que esté aquí. Nos ocuparemos del niño, Esperanza. No te preocupes por Juanito. Podemos cuidar de él. No. El niño se queda conmigo. ¡Solidary de la falda! ¡Solidary de la falda! ¡Solidary de la falda! Queremos comida, queremos cama, queremos baño, queremos comida. Queremos comida, queremos cama, queremos baño, queremos comida, queremos cama, queremos baño. Silencio, silencio, callaos, callaos ya. Silencio, por favor. Silencio, os lo he dicho mil veces, no tenemos comida, no tenemos camas, tampoco tenemos baño. Así que por favor, por favor, callaos ya. No quiere tomar esta leche, no le sienta bien. Necesita leche infantil. No debí traerme aquí, a mi pequeño. No te preocupes, te traeremos leche. Queremos comida, queremos cama, queremos baño. Silencio. El niño no quiere esa leche, queremos la infantil. ¿Qué quieren qué? Queremos leche infantil. ¡Leche infantil! ¡Queremos leche infantil! Despacho del fiscal del distrito. ¡Queremos leche infantil! ¡Queremos leche infantil! ¡Tanto que voy a la leche infantil! Bien, puede ordenar soltarlas y recuperar la paz. O hacer oídos sordos y dejarlas en la cárcel. ¿Dejarlas? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Darles de comer de mi bolsillo? Lo único que quiero saber, señor Harwell, es... ¿Cuándo van a arreglar este asunto? ¿No van a negociar? ¿Qué dicen en Delaware? Tenemos muchas otras minas. Hay que verlo desde una perspectiva más amplia. Una vez que esta gente se revoluciona... ¿Qué haces aquí? ¿No has tenido bastante? He venido a por mis hijos. Están encerrados. Ya ha agotado todas las posibilidades. Aún no, no todas. ¿Cuál queda? No puedo hacerlas callar, señor. Están pidiendo gritos y leche infantil. ¿Leche qué? Sí, una leche especial para el niño. Hable con ellas. ¡Leche! ¡Necesita leche infantil! ¡No cualquier leche! ¡Por favor! ¡Callaos! 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 ¡Vamos, basta! ¡Silencio! ¡Callaos de una vez! A ver qué pasa aquí. Os conseguí leche para el niño. ¿A qué demonios viene todo esto? Esa leche no sirve, señor. ¡Queremos leche infantil! ¡Necesita una leche especial! ¡Eso es! ¡Necesita la leche infantil! ¡Ese niño necesita leche infantil! ¡Si Juanito enferma será por su culpa! ¡Sí! ¡Está bien! Lo lamento, no tengo una farmacia. Vosotras tenéis la culpa de esto. Podríais regresar a casa con vuestras familias enseguida. Lo único que tenéis que hacer es firmar una garantía de que no volveréis al piquete. ¡No firmaremos nada, xerife! ¡No, no, no firmaremos nada! ¡Queremos leche infantil! ¡Queremos leche infantil! ¡Queremos leche infantil! ¡Queremos leche infantil! ¡Trae aquí a Ramón! ¡Vamos! ¡Venga tú! ¡Ven aquí! Te llama el sheriff. ¡Queremos leche infantil! ¡Queremos leche infantil! Muy bien. ¿Dónde está ese bebé? ¿Y la niña? ¡Queremos comida! ¡Queremos camas! ¡Queremos baño! ¡Queremos comida! ¡Queremos cama! ¡Queremos baño! ¡Queremos comida! ¡Queremos cama! ¡Queremos baño! ¡Queremos comida! Niños, ¿queréis salir de esas cestas? Sí. ¡Vamos! ¿Cómo va? Esto no tiene fin Tres horas para calentar el agua para lavar esta ropa Te digo una cosa Si esta huelga termina alguna vez No vuelvo a trabajar para esa compañía Menos que pongan agua corriente La unión debió hacer la demanda desde el principio Y que lo digas Como dice Charlie Vidal Hay dos tipos de mujer La mujer descuidada y la mujer ordenada La cuestión mujer lo llama a él ¿La cuestión mujer? Sí, el problema es que hacer al respecto ¿Y? ¿Qué pretende hacer al respecto? Dice que hay que darles igualdad Igualdad en el trabajo, igualdad en el hogar Y también igualdad sexual ¿Qué demonios es la igualdad sexual? Ya sabes, lo que es bueno para el hombre es bueno para la mujer Es un buen organizador este Charlie Te puede organizar una reunión de mujeres en tu propia casa Papá, ¿puedo irme ya? Hay una reunión del taller para escolares ¿Un taller de qué? Un taller para escolares Les enseñan cosas que nos pueden ayudar ¿Es que no tienes bastantes problemas sin esa escuela? Pero toda ayuda es poca Tú tienes que ayudar en casa Yo no lo tengo que hacer todo Mamá solo me hacía secar los platos ¿Qué clase de ayudante eres tú? Buenas noches Adiós Hasta mañana ¿Cómo te encuentras? Estoy bien Dime, ¿cómo habéis dormido? Armamos tanto jaleo que casi se cae la cárcel Casi me quedo afónica de tanto gritar ¿Cómo están Estelita y el pequeño? Están durmiendo Tuviste que firmar que no volverías al piquete No, no tuvimos que hacerlo Pero si vuelves te detendrán otra vez No, dicen que ya han tenido bastante Los volvimos locos Buenas noches, Luz Hola, Ruth ¿Qué tal, Teresa? Hola ¿Y bien? Todo arreglado Consuelo tiene el día libre mañana Haremos el relevo Sí, vamos a planearlo todo Tenemos que hablar Tú y yo De acuerdo Pero luego, ahora tengo una reunión ¿Una reunión? Sí Para planear el piquete de mañana Puedes asistir si quieres A ver ¿Quién está disponible? Chana ha estado en la delegación de la ciudad Para ver al gobernador Y mañana llegará un gran grupo Una expedición de unos treinta O tal vez cuarenta Y traen a sus mujeres Podemos pedirles que se queden Y así las demás Podríamos ¿Qué podemos hacer por él, Esperanza? Es hora de que cambie de actitud Puede que una delegación hable con él Es algo que tengo que solucionar Yo misma Yo tengo libertad Él tiene libertad ¿Y de qué sirve? ¿Sabes lo que dice? Que no volverá jamás a bajar a una mina ¿Y eso por qué? Ah, dije que todo ha cambiado Todo ha cambiado Tonterías Y más tonterías Es un hombre rico Yo lo sé Pero ¿qué más da? No aceptará un acuerdo Nunca ¿Qué os parece? Es él Es él El presidente El presidente de la compañía Déjame ver eso Oíd esto Hombre de distinción J. Hampton North Financiero Propietario absoluto De varias minas De zinc Y presidente De la corporación De zinc De la web Déjame ver Un momento Un momento Hay más Un entusiasta del deporte Y además Un experto tirador Consigue encontrar tiempo Cada año Para su safari africano Parte este mes Para Kenia Donde espera conseguir Grandes trofeos Voy a enmarcarlo Mira a Ramón Hay que verlo Desde una perspectiva Más amplia Vamos a cazar ¿Qué crees? ¿Que cazará liebres? Vaya hombre Con eso me tomaba yo Unas judías Hace cuatro semanas Que no como carne ¿Qué opina Ramón? ¿Nos vamos por ahí Un par de días? ¿Por qué me lo preguntas? ¿Mando yo en esta huelga? Si quieres conseguir información Pregunta a la filial De las mujeres Te estuve esperando Hasta las doce ¿Me esperabas a mí? La reunión duró Solo diez minutos La primera noche Que estoy en casa Y la paso sola ¿Qué te pasa? No puedes soportar mirarme Calla Pero querías hablar Dime Cuéntame No podemos seguir así No puedo vivir contigo No de esta manera No, no podemos seguir así Tampoco podemos volver A lo de antes ¿Lo de antes? ¿Qué es lo de ahora? ¿De qué hablas? ¿De tu derecho A descuidar a tus hijos? ¿A dónde vas? De caza ¿Cuándo? No sé ¿Solo? No Ramón No puedes irte ¿Por qué no? No soy necesario aquí Pero sí eres necesario Sobre todo ahora Que muchos hombres se han ido Tú eres el capitán De brigada en espera Sí, la brigada en espera En espera del funeral ¿El funeral de quién? Todo marcha bien No ha habido esquiroles Junto al piquete En tres días ¿Y sabes por qué? Porque la compañía Sabe que puede ganar Aunque tarde Dos o tres meses más ¿Qué importa Si seguís marchando ahora? Significa mucho para ellos Harán cualquier cosa Para abrir esa mina Ja Tienen otras minas No lo ves con su perspectiva Tienen millones Millones Pueden echarnos Si lo saben Ramón ¿Estás dispuesto a rendirte? ¿Quién ha dicho nada De rendirse? Nunca volveré A esa compañía Nunca ¿Quieres caer luchando? ¿Es eso? Yo no quiero morir En la lucha Yo quiero ganar Ramón No somos más débiles Ahora somos más fuertes Que antes Ellos son más débiles Creyeron que romperían El piquete Y fallaron No podrán ganar A menos que hagan algo grande Y cuanto antes Da igual No lo sé Pero siento que se acerca Es como antes De una gran tormenta Charlie Vidal dice Charlie Vidal dice No vuelvas a nombrarme A Charlie Vidal Charlie es mi amigo Necesito amigos ¿Por qué te asusta Tenerme como amiga? No sé De qué me estás hablando No No lo sabes Es que no has aprendido Nada de todo esto ¿Por qué te asusta Tenerme a tu lado? ¿Aún crees Que puedes tener dignidad No teniendo nada? Tú hablas de dignidad Después de lo que has hecho Sí Hablo de dignidad El patrón te desprecia Y le odias por ello Quédate en tu sitio Sucio mexicano Eso es lo que te dice ¿Pero por qué me dices a mí? Quédate en tu sitio Es que te sientes mejor Si alguien te domina Cállate Dices tonterías ¿A quién le interesa Que no me sientas superior? ¿Y qué saco yo a cambio? No quiero que nadie Me domine otra vez Soy dueña de mí misma Quiero levantarme Y enfrentarme A todo lo que venga ¿Quieres callarte de una vez? Y si no lo puedes entender Eres tonto Porque no puedes ganar Esta huelga sin mí No puedes hacer nada sin mí Cállate Eso sería como antes No vuelvas a intentar pegarme Nunca Ahora me voy a la cama Duerme donde quieras Pero no conmigo Se han dado cuenta De lo que significa Ser una mujer Y han salido corriendo Lo de Ramón Es puro orgullo Le demostré toda mi amargura Y está dolido Siempre que se aprende Algo duele Estos cambios duelen por dentro A otros maridos también No solo a Ramón Estás dispuesto a rendirte Quieres caer en la lucha ¿Es eso? Yo no quiero caer en la lucha Yo quiero ganar Ramón No somos más débiles Somos más fuertes que antes Ellos son más débiles Es que no has aprendido Nada de todo esto Siento que se acerca Es como antes De una gran tormenta Creyeron que podían romper Los piquetes Y fallaron No podrán ganar A menos que hagan algo grande Y cuanto antes Hermanos Tenemos que volver Sin miedos Sin dudas Sin retiradas Sigue adelante Esperanza ¿Dónde está Ramón? Se fue a cazar con los demás ¿Sabes dónde lo podemos encontrar? No Valientes cazadores Desertores es lo que son Pasa algo Charlie habla Una orden de desahucio 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 ¿Dónde? En la casa de Quintero Desahucio ¿Dónde? En la casa de Quintero Desahucio 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 No te preocupes Quintero se ha ido con los demás Una primera víctima Y el resto será fácil Deja que los vecinos miren El miedo les hará entrar en razón ¿Qué podemos hacer? Vamos, chicas Atrás 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 Venga, súbete rápido Venga, súbete rápido Venga, 1950 Desde atrás ¿De ladder las 속aciones más ¿Eu pi effects candidatos? Un instale Desahu troll Desahu concentration ¡Sol Desahuas ! Desahuas ¡Deja esos gamberros! ¡Vamos! ¡Terminad el trabajo! ¡Queda mucho por hacer aún! ¡Ida por el resto de las cosas! Hay una forma para poder ganar. ¿A qué te refieres? Vamos a montar un piquete. Ahora podemos luchar juntos, todos. Poner las cosas en su sitio. ¡Gracias! Escuche, Quintero. Estas mujeres están obstruyendo la justicia. Haga que se comporten, se lo ruego. No puedo hacer nada, sheriff. Ya sabe lo que pasa. Ya no escuchan a los hombres. ¿Quiere que las vuelva a encerrar? ¿Seguro que quiere volver a encerrarlas? No os mováis. ¡Dejadlo ya! ¡Eh! Son los muchachos del asarradero. Sí, son ellos. Son ellos. No, no. 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 No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!